Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Dani y paso por aquí a saludarles a todos. Nada, espero que la estén disfrutando mucho en esta cuarentena, que estén con sus familias, aprendiendo mucho también de lo que Dios quiere hablarles a sus vidas a través de todo lo que está pasando y decirles que esta oportunidad, más allá de hacer un pare en todas las cosas que estamos haciendo, más allá de no poder salir de nuestras casas, es una oportunidad para empezar de nuevo, para empezar a estructurar nuestra vida, para darle un orden y para realmente tomar en primer lugar lo que, poner en primer lugar lo que realmente debe ir en primer lugar, que es Dios. Así que nada, para mí ha sido una enseñanza esta cuarentena y con esta canción que Dios ha hablado en mi vida, quiero que ustedes la escuchen, hacer un pequeño cover, que ustedes la escuchen, la disfruten y que también Dios los pueda llevar a reflexionar con esta canción. Dios los bendiga. Hoy, una nueva oportunidad, el ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más, para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré, cada día como si fuera el último, disfrutaré, cada día como el primero, te entregaré, todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, ganda día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, llegan, la día de empezar de nuevo. Yeah, ajá, recuerda, es una nueva oportunidad, sí, dice, ajá. Hoy, nuestra historia debe continuar, pues aunque pasen los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré, cada día como si fuera el último, disfrutaré, cada día como el primero, te entregaré, todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, cada día, empezar de nuevo. Yeah, ah, dice, apreté el botón, hice un reset a mi vida, me paré otra vez en la línea de salida, esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy, seguro, con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tus manos, dos vueltas a levantarme, hoy me agarro con fuerzas, pues no quiero despegarme, y aquí voy a quedarte, dice. Y viviré, cada día como si fuera el último, disfrutaré, cada día como el primero, entregaré, todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme, cada día, empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme, cantaría, empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te purifique. ¡Oye! Oye, espero que esta canción te ayude a reflexionar, y te diga que es hora de empezar de nuevo, y más en este tiempo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.